¿Qué tal amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes ya, viernes veintiuno de mayo. Y este día les comento, se celebra el Día Mundial de la Salud Visual, ese sentido tan importante para nuestra vida que es la vista, esa ventana que Dios nos ha dado para poder ver el mundo y toda la hermosura de su creación. Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy, de ese tema precisamente. Les presento a nuestros invitados luego de que veamos la cápsula. Ahora se celebra el Día Mundial de la Salud Visual. Es por eso que en tu programa Salud TV estaremos conversando con nuestros especialistas sobre esa condición médica. Mantener una buena salud ocular es fundamental en todos los aspectos y actividades de nuestra vida. Los ojos son la base del sentido de la vista y uno de los órganos más complejos y delicados de nuestro cuerpo. A través de ellos mostramos nuestras emociones, sentimientos más sinceros y además tiene el poder de aportar confianza, convencer, disimular y hasta seducir. Estudios recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen en la actualidad se podría haber prevenido o tratado para evitar la pérdida total de la visión. Por esta razón, realizar una revisión oftalmológica al año ayudará a prevenir posibles complicaciones en un futuro. Un elevado porcentaje de la población no se realiza revisiones periódicas o tan solo lo hace cuando existe algún problema. Es más, debido a esto, muchas personas pueden creer que su visión es correcta debido a que se han acostumbrado a su forma de ver, cuando en realidad no es así. Los buenos hábitos son aliados de nuestra salud visual, pues nuestra alimentación y nuestra forma de vida impacta de forma positiva o negativa a la salud visual. Si desea conocer más sobre este tema, siga en sintonía de su programa Salud TV, tu doctora en casa. Así es, así que el Día Mundial de la Salud Visual, ¿de qué manera lo celebramos? Pues definitivamente recordando la importancia del cuidado de nuestros ojos, que son los órganos responsables para este sentido y por supuesto de qué vamos a hacer para prevenir lo peor que nos puede pasar, que es la ceguera. Estoy súper bien acompañada. Este día estoy con el doctor Alejandro Canray, oftalmólogo. Teníamos tiempo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues ya al menos un poco más contento de poder visitarles presencialmente, que hemos tenido pues un intervalo bastante largo. Ya teníamos más o menos un año y creo que las últimas veces fueron virtuales, nos acompañó por Zoom, ¿verdad? Sí, exacto. Así que sí, gracias por la invitación, pues y siempre a sus órdenes para poder compartir con ustedes. Hay diferentes tips para poder conservar y prevenir la salud visual. Excelente. Bueno, y también estamos acompañados y me encanta tener por acá otro amigo de Salud TV, el licenciado Jorge Alberto Morales, quien es optometrista. ¿Qué tal, cómo está, Jorge? Bienvenido. Gracias, doctora, un gusto. Es un placer, como lo extendió el doctor Candray, poder compartir ya en manera presencial y uno hasta se emociona cuando ya puede asistir nuevamente, ¿verdad? Y bueno, siguiendo, manteniéndonos las recomendaciones para nuestra salud y principalmente hoy que vamos a hablar de nuestra salud visual, que es muy importante para todos los salvadoreños. Así es, bueno, y vale la pena recalcar que porque los ven sin mascarilla acá, no crean ellos, se acaban de retirar su mascarilla antes de entrar al aire, todo nuestro personal, nuestras cámaras, todos nuestros amigos acá en producción también tienen su mascarilla, así que no crean que estamos bajando la guardia, esto es, y guardamos la distancia. Bueno, a ver, Alejandro, definitivamente, pues lo peor que puede pasarle a una persona que ha tenido salud visual buena, es de pronto perderla, ¿verdad? Hay cosas que podemos prevenir o cosas que no. Definitivamente hay unas que son los vicios de refracción que, no sé, ¿se pueden prevenir? Ustedes me dirán, platiquemos primero con Alejandro y luego me complementa ahí, Jorge. Sí, pues afortunadamente muchas de las condiciones que pueden generar una discapacidad o incluso un grado de ceguera legal pueden ser prevenibles y por eso pues es lo lamentable del caso de que a pesar de esa misma situación de que es posible evitarlas, es lamentable pues de que muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? Las estadísticas son habitualmente pues alarmantes, ¿verdad? Y por lo tanto pues es lamentable que mucha gente pues de manera anual cae en un grado de discapacidad visual porque simplemente pues por diferentes causas, pues por falta de educación, acceso, posibilidades económicas, no puedan ponerse en control, ¿verdad? En un seguimiento preventivo y entonces caen, ¿verdad? Ya en una ceguera que se pudo haber evitado. No es lo mismo tratar a una persona que ya tiene una enfermedad establecida e incluso pues una condición crónica o que se ha avanzado mucho a una condición pues que puede ser diagnosticada de manera temprana y evitado que se progrese a un estadio mucho mayor, ¿verdad? Que con frecuencia estas enfermedades dejan secuelas o los tratamientos pues implican también algunos riesgos y secuelas, ¿verdad? Entonces por eso el mensaje básico es de que todas estas condiciones visuales pues son prevenibles y que es bien importante que según el grupo de edad de los televidentes pues que así estén conscientes de la cantidad de visitas que tienen que realizar y con qué intervalos, ¿verdad? Así es, bueno, hablando de los vicios, el licenciado Morales estaba platicando antes de comenzar que realmente en este en este día mundial de la salud visual siempre tenemos que recalcar, ¿verdad? Cuáles son esas causas más frecuentes de ceguera, ¿verdad? Y estaba mencionando, mencionaba los pistas de refracción que hablábamos ahorita con Alejandro, ¿cuáles eran los otros? Sí, según las estadísticas lo que nos dice es que la buena noticia es que el 80% de los casos de estas cegueras reversibles, si nosotros tomamos acciones vamos a poder revertir o volver al estado de salud. Sin embargo, hoy vamos a aprender algunas cosas que nos van a llegar, ni siquiera llegar a esas situaciones, ¿verdad? Porque hay otras patologías que sí nos causan ceguera y son casos, como lo decía el doctor, un poco más complicados, como es la diabetes, el glaucoma, la catarata, la degeneración macular. Afortunadamente, los vicios de refracción encabezan la línea de todo lo que puede ser prevenible y hoy vamos a aprender cómo tomar algunos cuidados al respecto. Bueno, ahí tenemos la imagen justamente en pantalla de cuáles son las causas de ceguera prevenible. Fíjense bien, esto quiere decir que son cuestiones que no necesariamente tenemos que llegar, o sea, podemos prevenir. Ahora bien, antes de, ahí las tenemos, ¿verdad? Los errores refractivos, la diabetes, la catarata, es la ocoma y la degeneración macular. Son las que mencionaba justamente el licenciado Morales y de las que vamos a estar hablando un poco. Ahora pregunto, ¿los errores refractivos pueden realmente llegar a una persona a perder la vista considerablemente? Alejandro decía que sí se puede si no, si no sé, si la persona no se pone en control. Sí, como esto puede afectar a diferentes grupos etarios, entonces lo más crítico, por ejemplo, es el niño adolescente, donde el tratamiento inoportuno con lentes puede generar una condición que es la que se llama la ambliopía o el ojo perezoso, ¿verdad? Entonces la demora en recetar lentes de manera oportuna en una persona, un niño o un adolescente, es de que a veces ocurre de que hay un ojo que tiene una grabación de miopía o astigmatismo bastante alta y el otro ojo tiene una grabación mucho menor, ¿verdad? Entonces esas grabaciones asimétricas producen de que el cerebro escoge el ojo dominante, el ojo con mejor visión y el otro lo suprime. Y entonces toda la vía neurológica visual no se desarrolla en esa edad crítica de los primeros siete años de vida y entonces da lugar a que existe ese fenómeno de un ojo perezoso que a pesar que en la vida adulta se siete años de vida. Entonces se necesitan tratamientos de parchado ocular, entonces de estímulo visual, entonces y esa es una de las condiciones pues de por qué es que el apuro en diagnosticar de manera temprana en infancia si existen defectos refractivos, especialmente si también hay antecedentes familiares. Ya hay familias que el papá, la mamá, ambos usan lentes gruesos, ¿verdad? Ante padecido de miopías altas y ya ellos mismos recuerdan su proceso en el que muchas veces pues la indicación de los lentes fue tardía. Mucha gente que dice que empezaron a utilizar lentes en adolescencia pero que tenían recuerdo de que mucho antes ya habían empezado con dificultades visuales pero que siempre pues lo más frecuente es que empieza bien tardío el uso de los anteojos, no es de manera oportuna. Hoy afortunadamente muchos niños ya para el ingreso escolar se les pide una constancia de salud visual y eso pues permite que muchos niños pues ya como de manera obligada tienen que presentar ese requisito. Entonces se logran detectar muchos niños que empiezan ya con algunas graduaciones y se les da también el consejo en el seguimiento en dado caso se empieza a notar alguna irregularidad o que pues al menos se habitúen a un chequeo anual periódico. Así es. Recordemos a la gente cuáles son los vicios de refracción licenciado Morales. Tenemos básicamente los más comunes, lo que acaba de mencionar el doctor, la miopía que es la dificultad para ver de lejos. La hipermetropía se presenta sobre todo en algunos niños que están en desarrollo y a veces tiene mayor prevalencia y es la dificultad de ver de cerca. Y ahí tenemos el astigmatismo que es el vicio de refracción más común que no solo ve borroso sino que ve distorsionado y finalmente para aquellos que tenemos más de 40 años la presbicia que es la dificultad de ver de cerca por la lectura en la edad. Esos son como los más comunes. Ahora la pregunta es mío porque miopía, hipermetropía y astigmatismo pues no todo mundo la va a tener, ¿cierto? Pero la presbicia, la que usted acaba de mencionar después de los 40 años, o sea, eso es para todos. Inevitablemente van a terminar siendo pacientes, clientes o temprano o tarde, ¿verdad? Lamentablemente pues sí, nuestra capacidad de visión se va perdiendo según la edad y afortunadamente pues no involucra ninguna patología sino más bien con la ayuda de algunos lentes se puede mejorar. Algo que quería aportar sobre todo es que las condiciones ambientales han cambiado, ¿verdad? Debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo desde el año 2019-20, porque el ambiente es un ambiente miope para los niños principalmente. ¿A qué me refiero? Que el ambiente de estar todo el día recibiendo sus clases frente a la máquina o más de cinco horas de continuo es un ambiente que lo está condicionando a ver de cerca y eso básicamente es una condición de alguien miope que ve de cerca pero de lejos va a ver borroso. Una de las señales de preocupación a nivel mundial es que posiblemente la miopía como vicio de refracción se dispare en los próximos años debido a estas condiciones ambientales que se están induciendo a los estudiantes. Entonces, algunas técnicas de higiene visual serían recomendables al final para que podamos revertir esas situaciones y podamos tener una mejor salud en el largo del tiempo. Bueno, mire, qué importante porque definitivamente este último año nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el panorama a todos en el planeta pero así como han habido cosas negativas, también han habido cosas positivas pero esta definitivamente es negativa, ¿verdad? Estamos hablando de que en los próximos años se nos pueden disparar muchos más niños miopes o sea, ojo con todos los papás que tienen niños pequeños en estos momentos abajo de 7 años, ¿cierto? Hay que ponerles atención, hay que llevarlos a su chequeo con oftalmólogo y preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas condiciones, esos ejercicios o esas técnicas de higiene visual? Paralelo a este mismo fenómeno de estar en casa y la educación virtual en línea también el uso de las mascarillas, especialmente personas que pasan mucho tiempo al día con una mascarilla puesta, toda esa respiración que ya de por sí dificulta a las personas que utilizan lentes porque se ven el inconveniente porque los lentes vienen empañados, ¿verdad? Pero también hemos estado viendo un fenómeno de ojo seco relacionado a eso porque toda la respiración al irse hacia arriba, hacia los ojos es un estímulo para evaporación de la lágrima y también ha aumentado significativamente los causos de infecciones conjuntivitis y también orzuelos que estamos viendo con bastante frecuencia entonces, si hay recomendaciones también, además de la higiene básica de que también puedes tocar con las manos contaminadas puede ser un vector de contagio para el coronavirus pero también, pues, lo que utilizamos para prevenir ese contagio de alguna forma también nos puede afectar por eso, sí Estamos hablando de alcohol y gel, de tanto alcohol y luego tocarse las manos Sí, también, son fenómenos nuevos evaporaciones, ¿verdad? que se hacen de los ambientes de trabajo mucha gente quejándose de ojo de irritaciones crónicas, ¿verdad? de ojos secos, alergias por todos estos sustancias, ¿verdad? que se están utilizando actualmente para la limpieza y la prevención del virus Muy bien, bueno, definitivamente muy interesante se dan cuenta cómo la pandemia sí nos ha afectado en todo ya, aparte de lo que ya teníamos también ahora el uso de mascarillas y el uso de sustancias demasiado irritantes pues para la limpieza también pueden estar afectando la visión aparte de las pantallas que hoy se usan todo el día y a toda hora Bueno, vámonos a una pausa vemos el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV Día Mundial de la Salud Visual igual, vamos a continuar con el tema del día de hoy pero quisiera responder una pregunta que ustedes nos han hecho llegar para que nuestros invitados puedan responderla vamos a verla la pregunta dice Buenas tardes, doctores mi nombre es Elisa mi tocaia, miren mi pregunta es ¿por qué en la parte de mis pestañas me sale como caspa y casi siempre me arden los ojos? Muy bien, muchísimas gracias entonces a Elisa vamos a preguntarle acá a nuestros invitados para que nos ayuden la caspa en los ojos ¿esto es blefaritis se llama? Sí, la blefaritis es la condición que ocasiona el crecimiento de caspa sobre el margen de las pestañas y es una condición que habitualmente es bastante crónica y hay algunas personas que también tienen una predisposición específica es diferente a la caspa del cuero cabelludo pero de igual forma hay gente que está una predispuesta ¿verdad? es un poco mayor tendencia a eso básicamente pues las personas que identifican que empiezan a padecer de este tipo de caspa en las pestañas tienen que acostumbrarse a hacer una limpieza del margen de las pestañas casi de manera diaria ¿verdad? como una rutina nocturna todos los días y ahora pues afortunadamente existen unos champús especializados antes pues utilizábamos el champú de bebé ¿verdad? pero ahora ya existen presentaciones específicas para las pestañas y es una rutina bastante sencilla con un hisopo se humedece en el champú y se frota con el ojo cerrado durante un minuto tratando de despegar ¿verdad? la caspa que se adhiera a las pestañas y a la base de la piel donde nace el folículo piloso se debe a una proliferación bacteriana ¿verdad? que muchas veces hay cambios en el pH de la piel y factores predisponentes que hacen que proliferen y entonces también está hay un tipo de vector que es el demódex que es como un pequeño parásito que vive y que ocasiona también este tipo de caspa entonces no todos tienen el origen en este demódex que es como una pequeña piojito ¿verdad? pero todas las personas que padecen de la blefaritis tienen que hacerse un chequeo para ver si se logra detectar ese pequeño parásito y hacer una limpieza de acuerdo a eso ¿verdad? hay un tratamiento ocasiona ojo rojo crónico ¿verdad? ojo seco además pues de la incomodidad de andar siempre el ojo ahora media vez una persona tiene blefaritis doctor con esta recomendación del champusito la limpieza dijéramos se quitó o es por cierto tiempo o es para siempre tiende a mejorar sí y lo que pasa es que muchas veces conforme ya vamos sintiendo algún alivio bajamos la guardia y entonces dejamos de hacer la rutina recomendada y entonces se da lugar a una recaída y ciclos crónicos por eso al menos lo que aconsejamos es un mes completo de una rutina nocturna ¿verdad? siempre todos los días en la noche antes de dormir y después mantener al menos interdiario según qué tan fuerte puede ser la blefaritis así se recomienda un régimen específico y a veces también un cuento de antibióticos y otros complementos que pueden ayudar pero sí es una causa bastante frecuente de consulta especialmente en personas mayores suele ser bastante frecuente ¿por qué en personas mayores? ¿qué tendrá sencillamente por deficiencia de algún nutriente o tendrá algo que ver no sé pregunto factores de riesgo sí factores de cambio en la piel también las glándulas sebáceas que están en el margen del párpado decaen con la edad entonces por eso se produce asociado a la edad un ojo seco crónico ¿verdad? entonces todos esos cambios que ocurren asociados a la edad en el párpado predisponen a la atrofia de esta glándula se produce prácticamente como que fuera un acné en el párpado son glándulas sebáceas congestionadas tapadas que ya no producen un lubricante líquido aceitoso sino que se vuelve grumoso pastoso entonces el párpado se inflama se pone rojo así que si es bien importante consultarlo y tratarlo de manera oportuna muy bien bueno y ya que mencionó el ojo seco creería yo y aquí vamos a preguntar también nos vamos a poner con el licenciado este hoy en pandemia también me imagino que mucha de la gente que padece de ojo seco entre más pantalla esta también ha incrementado este problema si lo que ocurre es que nosotros tenemos nuestra lubricación natural por medio del parpadeo que más o menos anda alrededor de 14 veces por minuto y se ha comprobado que mientras más pasemos frente a un monitor o nuestro celular que hoy se usa mucho el celular o la tablet esa frecuencia baja lo cual nos lleva a que nuestra lubricación obviamente disminuye y que genera la resequedad ocular entonces de ahí la importancia de las respectivas evaluaciones oportunas verdad como igual que la blefaritis todo nace por medio de que visite a su médico de confianza y le hagan su evaluación para determinar cuál es el origen de su afección y en el caso del ojo seco pues ver algunos hábitos que de pronto están condicionados actualmente y con pequeñas recomendaciones de salud e higiene visual podemos mejorarlo Alejandro el ojo seco puede llevar a otras complicaciones pequeñas úlceras por ejemplo puede suceder si el ojo seco puede ir desde lo que es una simple molestia de arenita un poquito de ardor intolerancia hasta en ambientes climatizados verdad ahora ambientes de oficina mucho aire condicionado el desvelo también mucha gente que se está desvelando en horarios de estudio y pasar bastante tiempo en la computadora evapora la lágrima verdad pero algunos casos más severos por ejemplo en personas mayores o personas que también tienen condiciones asociadas artritis aromatoide el ojo seco puede ser tan extremo tan severo que descama toda la superficie de la córnea prácticamente así como la piel reseca descamada así se pone la superficie del ojo una superficie árida descamada y si el grado es tal pues entonces también puede favorecer a una úlcera también pues ojos rojos y también predispone a conjuntivitis a repetición la conjuntivitis bueno y de hecho muchas veces la gente que tiene la maña todavía de automedicarse considera que esa sensación como de arenita ¿no? de arenita que puede sentirse en el ojo seco porque me parece que uno de los síntomas del ojo seco es al principio ¿verdad? sentir como que amanece con el ojito con arenita lo confunde con la secreción que a lo mejor es de una infección y allá van a buscar las gotas de la farmacia y eso es de quitarnos las mañas porque de verdad ¿qué puede ocasionar una gota por ejemplo una gota con esteroides en un ojo donde no nos necesitamos? si la automedicación o con antibiótico por ejemplo la automedicación es uno de los factores de riesgo ¿verdad? porque y es bien frecuente que lo vemos en diferentes tipos de automedicación ¿verdad? todavía en estos tiempos pues me parece sorprendente con el avance de la ciencia ¿verdad? y la disponibilidad que hay incluso de recursos medicamentos preparados que se recurre muchas veces a productos populares de tipo tradicional ¿verdad? y entonces todavía hay gente que menciona que se echa miel de chumelo cuestiones populares así agua con sal ¿verdad? cuestiones así que tal vez de manera instintiva las personas buscan un remedio ¿verdad? pero en vez de más allá de consultar buscan formas tradicionales ¿verdad? pero verdaderamente pues todas esas terapias populares tradicionales pues ya no son necesarias ¿verdad? y de hecho pues hasta pueden poner en riesgo la salud y el otro tipo de automedicación pues es ya el hecho de ir incluso a la farmacia donde sigue muchas veces pues el mismo farmacéutico ¿verdad? recomienda también pues recordar de que el examen visual pues es debe ser realizado por oftalmólogos especialistas ¿verdad? porque muchas veces acudimos a una consulta general en el que no se tiene pues los instrumentos adecuados para poder hacer el diagnóstico oportuno ¿verdad? entonces por eso muchas veces también el tratamiento se atrasa bastante porque se medica anticipadamente solo con medicamentos que aclaran el ojo rojo o con lubricantes ¿verdad? que también pues la misma gente pues tiende a veces a automedicarse comprando en la farmacia ¿verdad? pero si ya se presenta pues un ojo rojo en molestias a la luz pues más allá de lo que es un simple síntoma de ojo seco pues todo síntoma de ojo rojo pues requiere una consulta con un oftalmólogo ¿verdad? entonces estén precavidos pues siempre de evitar automedicarse y de consultar de manera oportuna ¿verdad? porque muchas condiciones precisamente se agradan y lo vemos con frecuencia que mucha gente llega finalmente a la consulta cuando ya se ha automedicado cuando ya la vecina cuando ya se puso de todo cuando todo le falló entonces hasta ahí es de que consulta de manera primaria con el oftalmólogo a ver y parte de la salud y de las técnicas de higiene y de cuido de la salud visual pues definitivamente es cuidar a estas herramientas que nos ayudan a ver que son los lentes ¿no? y creo que eso es bien importante y hablando de ojo seco me atrevo a preguntar por los lentes de contacto si esto puede favorecer o empeorar un ojo seco o realmente si pueden ser de ayuda de hecho se hace la evaluación una de las evaluaciones más importantes a la hora de querer usar lentes de contacto es que tienen que valorarse la cantidad y la calidad lagrimal esto es importante porque de pronto como lo menciona el doctor a veces hay lugares que se dispensan los lentes a veces hasta solo tener la numeración de los lentes cuando no se hace una evaluación de su suplemento anterior llámese cornea párpados lágrima entonces esto nos lleva a que podríamos estar haciendo una hiatrogenia en vez de un beneficio entonces es importante que si usted es usuario de lentes de contacto esté con un profesional adecuado y que tenga como lo decía el doctor las herramientas adecuadas para hacer las respectivas evaluaciones ahora hablando ya propiamente de la adaptación de lentes de contacto en personas con problemas lagrimales si hay productos de lentes de contacto que son justamente para estas situaciones a veces hay un lente de contacto que se usa como un vendaje para la cornea sobre todo cuando la cornea está muy dañada entonces tiene ciertas características específicas que nos permiten ayudar y contribuir a la regeneración de la cornea pero todo esto va acompañado por supuesto con un profesional que lo pueda hacer bien y en un lugar que sea de confianza para el usuario excelente bueno entonces ahí lo tienen esa es una buena noticia el ojo puede ser que no sea contraindicación para lentes de contacto pero ojo previa evaluación y de la mano de los especialistas indicados bueno vámonos a una pausa y ya volvemos Estás viendo Salud TV buen provecho pregunta que nos dice hola yo tengo una tía que los ojos los mantiene rojos dice que le arden porque se da eso y que puede hacer ella ok no tenemos la edad de la tía y tiene sus ojitos rojos pero bueno muchísimas gracias por escribirnos vamos a preguntar acá doctor que podría hacer y después nos apoyamos si el ojo rojo si el ojo rojo pues es un signo que se comparte en muchos diagnósticos verdad entonces el ojo rojo puede ser tan simple como un pequeño ojo seco irritación verdad una alergia conjuntivitis infecciosa y hasta procesos incluso un poco más delicados uveitis glaucoma diferentes condiciones que son bastante complicadas y podría ser también un ojo seco y tan sencillo si que puede ir desde un extremo de ojo seco hasta una condición ya pues que amenaza verdaderamente la vista por eso es de que el ojo rojo pues muchas veces uno lo interpreta como que es algo sencillo ya me va a pasar y todo eso y lo demora bastante consultarlo hasta que ya se vuelve intolerante pero si lo más frecuente pues especialmente en personas de edad es el ojo seco verdad que suele ser la causa más frecuente también en personas más jóvenes adolescentes o adultos jóvenes las alergias ambientales especialmente ahora tanta contaminación animalitos de la casa todos los ácaros alergenos verdad que pueden existir tienden a ocasionar un ojo rojo crónico la complicación ardor pero asociado pues a la edad quizás de la familia de la paciente lo más frecuente es que se trate de un ojo seco también seguramente necesita lentes o están viejitos los lentes no los ha actualizado el esfuerzo visual por una prescripción ya caducada pues también puede contribuir verdad así que si se necesita pues que acuda que la motive a que consulte que se pueda hacer una prueba visual de lentes verdad y también el examen complementario médico para poder verificar el origen verdad porque es bastante integral verdad todo ese componente que se necesita hay que revisar hay que revisar bien esos ojitos y ver que le está pasando pero el doctor dijo algo importante dijo a lo mejor no ha actualizado sus lentes a ver Jorge cada cuánto tenemos realmente que actualizar nuestros lentes en el caso de los adultos como regla general es cada dos años verdad en el caso de los procesos de los pacientes pediátricos va a depender de la necesidad y el control que el médico profesional lo considera oportuno pero como regla general podríamos decir cada dos años el signo de ojo rojo de hecho es bien general y es bien común entonces como el doctor lo mencionaba hay muchas causas que llevan al ojo rojo entonces lo ideal y lo mejor que se puede hacer es una evaluación completa e integral para determinar cuál es el origen entonces ahí por medio de los exámenes diagnósticos y la entrevista se puede determinar cuál es la causa que lleva a esta paciente a tener ese signo verdad que es el ojo rojo entonces es importante su evaluación para que pueda determinar cuál es la verdadera causa de su afección bueno y esta pregunta me sirve para hacer otra pregunta al doctor Candaray hay personas que tienen por decirlo la costumbre o la maña como le queramos llamar de comprar gotitas que lubricantes X verdad sin ninguna ninguna receta o ningún que sería componente específico pero sencillamente para el ojo rojo precisamente es esto bueno la anafasolina por ejemplo la famosa anafasolina anafasolina es bastante frecuente y suele ser casi como que el medicamento de primera lección verdad que mucha gente acude cuando empieza a tener el síntoma de ojo rojo pero el problema es que solamente oculta es como un efecto cosmético que hace porque lo único que genera es una vasoconstricción de los vasos de la conjuntiva y entonces por eso es que se nota que el ojo se blanquea pero solamente oculta y no trata el origen de esa condición o sea que es lo mismo que es echar gotas de limón como dice lo mismo lo va a aclarar pero no cura muchas veces por un tiempo el síntoma pero muchas personas eventualmente no notan mejoría y eventualmente acuden a la consulta y dejamos pendiente incluso en este módulo anterior sobre los esteroides que sí es de bastante cuidado también evitar automedicarse o incluso prolongar tratamientos que ya hemos sido porque eso es bien frecuente también que hemos ido a pasar una consulta en alguna ocasión nos dejaron un antibiótico con esteroide y entonces el paciente dice la vez pasada me dejaron aquella gota la voy a utilizar y ni ven si está vencido y cuando tienen alguna condición que les ocasiona un ojo rojo crónico muchas veces se acostumbran a estar utilizando todos los días y de manera prolongada sin una indicación médica y entonces el esteroide tiene la gravedad en que puede subir la presión ocular si se utiliza ya por un tiempo significativo y ocasionar un glaucoma que genera una ceguera irreversible y yo he visto pacientes así justamente con este tipo de condición que es lamentable porque simplemente se acostumbraron a utilizar una gota que no fue indicada y entonces o que lo utilizaron por el tiempo indebido y se indujeron ellos mismos por un glaucoma irreversible imagínese usted que grave lo que acaba de decir el doctor Candray usted puede autoinducirse un glaucoma por estar usando gotas con esteroides por mucho tiempo que no le han indicado eso es grave de verdad porque es una de las causas precisamente de las que hablaba licenciado Morales que son de ceguera prevenible ¿no? exacto y eso es una cuestión cultural porque algo que pasa y se ve seguido y ojalá podamos ir haciendo la cultura que no siga pasando es que fue un familiar le recetaron ciertas gotas porque tenía cierta condición le cayeron bien le quitaron las molestias que sentía y número uno ese tratamiento una vez se termina hay que botarlas aunque las gotas estén todavía tenga el frasco eso es importante no hay que guardarlas más allá de lo que el médico recomendó pero la cultura de la economía hace que guardemos la gota y dos viene y como a él le cayó bien la recomienda la regalo que tampoco es adecuado porque cuando alguien ha sido evaluado y le han dejado un tratamiento es para él específicamente entonces aunque a él le cayó bien no es necesariamente el mismo caso de su familiar o conocido y eso es algo que debemos de evitar ya no solo es la automedicación sino que como a mí me cayó bien ya lo estoy recomendando y de pronto pues no tiene las habilidades como para determinar que sea la misma causa o el mismo origen de la otra problema que está teniendo el familiar o conocido y con aquello de que de médico puestas y locos todos tenemos un poco y se van no eso no está bien bueno yo tengo una pregunta Alejandro la miopía cuando llega a cierto grado pues se puede corregir con láser quirúrgicamente dijéramos la presbicia ¿se puede operar? si esa es una de las causas bastante frecuentes de consulta que muchas personas que ya sea que están iniciando una presbicia o que eventualmente con el paso de la edad a partir de los 40 años van notando que su visión se deteriora de manera progresiva porque la presbicia es precisamente avanza con el tiempo entonces empieza con un cansancio ligero y que se va volviendo cada vez más extenuante y uno va sintiendo la dependencia cada vez mayor de los lentes y entonces por eso es que mucha gente a veces ya se cansa mucho de utilizar anteojos y busca algunas alternativas pues la presbicia habitualmente pues más que todo pues en personas que no tienen ninguna graduación a distancia o son graduaciones muy pequeñas no se ofrece de manera primaria pues un tratamiento quirúrgico porque la presbicia pues precisamente se ocasiona por la debilidad del músculo ciliar en el ojo acomodativo ¿verdad? entonces ese músculo es dinámico entonces es un enfoque dinámico que es difícil de reemplazar de manera artificial en algunos países fue durante una época bastante popular inducir falsamente una miopía en un ojo y el otro dejarlo viendo a distancia como y se popularizó y quizás dio origen a que se quedara de manera popular en la cultura general de que podía existir algún tratamiento quirúrgico para la presbicia pero habitualmente esa técnica ha decaído bastante pues y prácticamente en la mayoría de personas modernamente pues ya casi no se acostumbra a realizar pues tratamientos quirúrgicos para la presbicia básicamente nosotros recomendamos que la persona se vaya acostumbrando inevitablemente pues al uso de anteojos de manera apropiada se da la oportunidad solamente en algunas personas cuando ya eventualmente padecen de catarata en el que se pueden implantar lentes intraoculares que ya son tan avanzados que incluso permiten ver de lejos intermedio y cercano entonces esa tecnología si ha avanzado mucho pero se lo ofrece nada más a las personas que eventualmente llegan a padecer un grado de catarata que requieren el implante de un lente intraocular muy bien entonces ahí lo tienen si existe una cirugía pero ya no se está usando porque realmente no vale la pena dijéramoslo así ¿verdad? bueno vámonos a una pausa y ya volvemos Estás viendo Salud TV gracias por continuar con nosotros vamos a aprovechar para dar lectura a otra de sus preguntas y que nuestros invitados puedan responderle esta dice interesante tema el de ahora quiero saber si estar mucho tiempo en piscinas puede ser problema para los niños tengo una niña de 8 años que le encanta meterse a la piscina pero pasa casi todo el día con los ojos rojos ¿qué me recomienda? muchísimas gracias a la amiga que nos escribe definitivamente una pregunta muy importante porque es cierto los niños les encanta bueno ya que tienen algunos ya están regresando a sus actividades deportivas los nadadores ¿verdad? y otros pues sencillamente tienen la oportunidad de tener una piscinita en casa ¿eh? el ojito rojo por el cloro o por el agua sí prácticamente hay que ver qué tipo de actividad realiza si es solamente pues un baño recreacional o incluso pues niños adolescentes que ya lo toman como una rutina deportiva es diferente ¿verdad? porque la piscina olímpica o la piscina es así que ya son aguas estancadas que requieren tratamientos de filtración y cloraje precisamente pues según la concentración de cloro así la irritación ¿verdad? que puede producir y especialmente los niños ¿verdad? que se sumergen abren los ojos debajo del agua entonces la de cloro pues independiente que sea un ojo sano pues siempre va a ser un factor irritativo ¿verdad? entonces si ya lo está haciendo como una rutina deportiva pues es importante que utilice los lentes protectores adecuados y si es pues de uso recreacional pues incluso las piscinitas de niños ¿verdad? que uno llena en el jardín pues recordemos que esa agua también viene clorada ya previamente y entonces también puede ser irritante también en los niños pues que hay factores asociados de alergias ambientales que pueden estar padeciendo entonces si ya el hecho pues de mantener una irritación bastante constante amerita que se pueda consultar para ver si requiere un tratamiento antialérgico también hay que tomar en cuenta que como usted bien dijo en la piscina del jardín los niños se salen del agua patean la grama se vuelven a entrar y esa agua o sea esa agua las piscinas de jardín no están en movimiento no es que tengan filtros ni nada entonces esa agua puede estar suscita y si los niños entran y abren los ojos como usted dice pues puede tener también una infección si por eso verdaderamente pues el ojo no tiene una tolerancia muy buena a sumergirse en diferentes tipos de agua incluso playa verdad agua salada lagos aguas estancadas que también tienen un porcentaje mayor de bacterias y las piscinas así cloradas pues que tienen un porcentaje bastante alto ese químico irritante bueno para eso existen los goggles así es una manera de protegerla es brindándole una barrera de protección verdad llámese los lentes de natación es importante que de pronto si solo lo hace por hobby como dicen con un lente sencillo va a ser suficiente ahora si lo está haciendo como ya deporte competitivo competitivo es importante es importante que sepan que existen unos lentes de contacto que se pueden usar circunstancial que solo va a ser por un par de horas y después lo va a tener que desechar o también existen los goggles graduados graduados porque el atleta necesita ver la franja que está debajo de la de la piscina para saber en qué carril va y mantenerse ahí entonces de pronto obviamente como hemos hablado si hay miopía no lo va a alcanzar a ver entonces necesita alguna corrección específica pero lo mejor es tomar las higienes visuales que sería protección lubricación y el manejo del ambiente entonces si es la mamá con la niña y solo es en casa tomar en cuenta que puede haber basura del jardín tomar en cuenta cuántas horas al día pasa ahí tomar en cuenta si se puede salir y hacer pausas activas de descanso que no abra los ojos dentro de la piscina son pequeñas cositas que le van a dar mejor salud visual o que le ponga unos goggles incluso para estar en esa piscinita bueno gracias por escribirnos casi que se nos termina el tiempo y tenemos que hablar de las causas más importantes de ceguera prevenible como son diabetes y glaucoma Alejandro si estas condiciones pues son bastante prevenibles verdad en ese aspecto porque muchas personas especialmente ahora pues que se logra afortunadamente diagnósticos oportunos se pueden diagnosticar de manera temprana entonces un diabético que ha sido diagnosticado recientemente verdad a pesar de que logre una estabilidad en su control es bien importante que se acostumbre a un chequeo oftalmológico prácticamente pues anual todo diabético necesita un examen completo todos los años y recomendamos de que también pues según se valore que sea necesario pues dilatar las pupilas y poder examinar de mejor manera el fondo de ojo que es la retina y el nervio óptico porque recordemos que la diabetes puede ir ocasionando hemorragias inflamación que requieren una dilatación apropiada para poder detectarse verdad y si es así pues que se pongan en tratamiento adecuado verdad hay tratamientos bastante ligeros sutiles verdad a cambio de hábito que pueden influir bastante en el curso natural de la diabetes que es prácticamente pues la ceguera irreversible una diabetes no tratada verdad que mucha gente le tiene miedo a la insulina y es bien frecuente que la gente se expresa y dice no me quiero poner insulina porque la gente se queda ciega cuando empieza a usar insulina y no es así verdad no es el medicamento el que le está induciendo esa ceguera sino que es que cuando ya una persona diabética necesita insulina es porque tiene un descontrol pues es proporcional verdad y entonces es esa glicemia descontrolada crónica que ha venido afectándole la vista de manera crónica entonces adecuarse un chequeo periódico también el glaucoma es una situación prevenible que recordamos de que toda persona a partir de los 40 años que precisamente pues ahí se aprovecha muchas veces cuando ya la persona empieza con la presbicia de empezar a hacer la toma de la presión ocular y el examen también del nervio óptico que permite empezar a detectar casos sospechosos en el que se puede hacer una detección temprana que recordemos que el glaucoma es una condición que nos interesa más que todo diagnosticarla de manera lo más temprana posible porque cuando ya es un glaucoma bien evidente bastante obvio pues lamentablemente ya es un glaucoma con una discapacidad visual irreversible que no se puede tratar entonces el glaucoma se debe a la elevación de la presión ocular que puede tratarse de manera tan fácil como el uso de gotas y no necesariamente pues un sinónimo de ceguera porque hay muchas personas tratadas con glaucoma que logran conservar su visión a lo largo de toda su vida sin llegar a un grado de discapacidad cuando se trata de manera oportuna muy bien entonces ahí tenemos hemos hablado de diabetes de glaucoma de vicios de refracción se nos queda la degeneración macular se nos queda la catarata de la catarata hablamos hace poco pero se nos va terminando el tiempo casi me gustaría me gustaría que el licenciado nos hablara de esas técnicas para salud e higiene recordar por favor si así como estas están clasificadas como causas de ceguera reversible también hay algunas recomendaciones que podemos tomar en cuenta para precisamente prevenir este tipo de problemas como número uno una de las recomendaciones es la alimentación la alimentación tiene que ver justamente con qué estamos comiendo cuánto estamos comiendo y con qué frecuencia eso es importante para el diabético principalmente porque una dieta balanceada le va a permitir de manera sistémica poder controlar su enfermedad base aunque se evitando las complicaciones oculares también la la utilización de protecciones solares ya que de todos es conocido el daño que tenemos en la capa de ozono y como cada vez más radiación está entrando y estando exponiendo nuestros ojitos al medio ambiente lo que mencionaba el doctor el chequeo es importante por lo menos una vez al año eso es lo ideal esto es importante porque de pronto tenemos temor o de pronto por malas experiencias nuestras o de alguien más creemos que el chequeo venderle lentes y no es eso para el profesional de salud visual lo principal es saber el estado y la condición anatómica de esos ojitos y cómo se encuentran pero sobre todo saber cómo está esa persona que tiene detrás esos ojitos y qué recomendaciones le podemos dar esas son como las nuevas atenciones modernas la atención integral del paciente y por eso es que la última recomendación es el cambio de hábitos hábitos ambientales hábitos alimenticios hábitos ocupacionales con relación a la tecnología y todo esto nos va a llevar a que podamos prevenir las causas de las cegueras prevenibles bueno realmente ha sido un tema muy importante se nos quedan todavía cosas y tópicos importantes por tocar pero el tiempo se nos terminó así que no me queda más que dar las gracias licenciado Morales gracias doctor Cambrai por habernos acompañado y esperamos tenerlos próximamente para poder hablar más de estos temas nosotros vamos a una pausa y ya volvemos muy bien celebremos todos el día mundial de la salud visual cuidando nuestros ojitos por favor es muy importante que usted acuda anualmente a sus controles gracias por habernos acompañado este día por habernos acompañado toda la semana recuerde lo mejor salud TV de 9 a 11 sábados y domingos yo los dejo con Brenda Vásquez disfruta su fin de semana y que Dios los bendiga en tu programa salud TV estamos celebrando el día mundial de la salud visual es por eso que te queremos dar algunas recomendaciones para prevenir este problema de la visión ten una dieta sana y equilibrada las vitaminas A, C y D son beneficiosos para la retina y para prevenir el envejecimiento de las estructuras oculares utiliza gafas de sol todo el año los efectos nocivos del sol están igualmente presentes en el invierno no te frotes los ojos un gesto frecuente que puede ocasionar infecciones y daños en la córnea y el nervio óptico hidrata tus ojos parpadear regularmente y utilizar gotas humectantes nos ayudarán a prevenir la resequedad ocular cuida la iluminación al realizar un esfuerzo visual a corta distancia como leer o trabajar en el ordenador la iluminación es un factor clave para evitar la fatiga visual duerme 8 horas en muchos casos la fatiga visual está relacionada con la falta de sueño descansar la vista correctamente nos ayudará a reducir y a mantener los ojos hidratados es de bien